Hola, soy Saúl Magañano, Zulito o Te Quede Mejor Bueno, pues, perdón por la demora, el video era para el 5 de agosto de ayer, pero lo terminé grabando hoy Como ven, estoy en el despacho de L, y voy a recoger un paquetito Bueno, y ya que tengo el paquete aquí, bonito, muy bonito, todito Ay, estoy emocionado por abrirlo, los huevos en la casa Sí, ya estamos en la casa, miren qué bonito, con leones, los huevos Bueno, estamos aquí por algo, ¿no? Estamos aquí por la mayonesa A ver, ¡ay, ay! Yo sé que a todos les gustan los círculos, porque ¿cuántos lados tiene el círculo cero? Pues aquí está una pelota ¡Ay, casi la poncho con la luz! No, ya no A todos nos gusta el refresco, entonces aquí tengo una soda Fanta, patrocíname Por favor No, bien serio Andamos aquí por las cajas del D, H, L Ok, mi papá la va a abrir ¿Te doy los honores de abrir la caja? ¿Te doy los honores? ¿Te doy los honores de abrir la cámara? ¿Así? Y mientras habla Bueno Mi papá anda abriendo la caja A ver qué contiene la cajita A ver Padreto Vete como si anduvieras grabando tu ok Para que vean todo lo que es Padreto Ok, papá ya abrió la casa Halconeros, Hawkers ¿Otros Hawkers? A ver, ¿qué es esto? ¿Con cuál empezamos? ¿Con este o con este? Ok, ustedes lo dijeron, con este Rompete Rompete, rompete Rompete Que te rompas Listo, ya Ok Según yo, Hawkers es una marca de lentes Muy bien con eso, ¿no? Una marca muy curada de lentes Ah, buena Hawkers Un instructivo Ok Un sticker de Hawkers Otro sticker de Hawkers Y aquí viene lo bueno, men ¿En serio? ¿En vuelto? No necesitas tanta seguridad, Hawkers A ver ¡Lol! 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 ¡Mirenlos! 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 ¡Lintismin! A ver, ahora déjense A ver cómo me veo ¿Del cero al diez? No, no, el siguiente paquete pues Sí, el siguiente paquete No, no, no Ok, ahora esto para el próximo video Ok Lo dijeron Próximo video Todos llegamos por esto A ver Pausale Pa Ok Ya no me dio a abrir Ok ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto por la forma? A ver A ver Perdón Si dejo mucha vacuna Ok Como que ya Y aquí está El left and right The stream Noche Supremo Legendario Color Negro Negro era la última Unidad Men Miren Ok Hay que abrirlo pronto Porque aquí tenemos El Dual Street Launcher Este es de Hasbro Y este Left and right The stream Launcher Es de Takara Tomi Japonés No americano Japonés Ok ¿Cuál se ve mejor? Hasbro O Takara Tomi ¿Tú qué opinas? Para que tú eres el juez Takara Tomi Pero encaja Hasbro ¿Verdad? Si La presentación A ver Aquí Aquí Duod Duod Concher Necesito Una Una llave Simen Aquí Está Está grabando Ok Mi papá Me ha hecho El increíble honor De poder abrirme El Dual Week Launcher Aquí está El instructivo A ver A ver Qué tanto Instructivo Hay Todo esto Con un lanzador Ok Todo esto Con un lanzador Ok Bueno Pues no me importa Porque aquí Está La cuerda No quería sacar Solo la cuerda Me pasé Me pasé LOL LOL Miren El lift A ver El Dual Week Launcher Si un yo Funciona Así Verito Ok Miren Si un yo Funciona Así Y ahora Gira la De ¿Tiene el nombre? Ah Ya Ahora Si Miren Y ahora Revere Uy Uy Ok Bueno Ya vieron El Dual Fruit Launcher Ahora Mi papá También Me hizo El honor De Abrir El lift And Right The Clean Launcher Mmm Hecho en China ¿Hasta lo he hecho En Japón Está hecho en China? Mmm Como sea También funciona Con esto Pero aquí Solo tiene Pero aquí Tiene todas las letras No como el De Hasbro Que solo tiene una Y ahora le cambiamos Al modo Right Y Cerramos A ver A ver ¿Cuál Tiene que Tenga más Cuerdas ¿Tú cuál Crees? El Cácaro Tommy A ver Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok No me importa A ver A ver A ver Hasbro Ok Takara Tommy Hasbro A ver El Takara Tommy Tiene mucho más Cuerda No me lo creo Ok Ya que lo vieron El de Hasbro Tiene como esta cosita Para Beyblitz Que gira A ambos sentidos Pausale Por favor Bueno Para Beyblitz De ambos giros Como Espray Como Espray Enrique Tiene esta cosita Para hacer Que cambie De dirección El giro A mi me gustan Amos Aunque el de Takara Tommy Tenga más cuerda El de Hasbro Está pequeñito Esto Pero O sea El de Takara Tommy Está más grande Y tiene más cuerda Está bueno El de Takara Tommy Eh Aunque aquí Se siente Ya que vieron Mis dos lanzadores Van Nos vemos En otro video Ayúd Ah No es broma Es broma Todavía no Todavía no Hace calor ¿Verdad? Hace calor Mejor me tomo Esta soduca No No Tomé mi primer video Me la voy a tomar Perdón Si no me salió Igual Loco Ajá Chau 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 Chau